bueno chicos aquí tenéis la nueva tienda del fornite empezamos campanilla de nieve salió ayer y lo tenéis chavales repique risueño seguimos con experto de reconocimiento no ha vuelto a salir una skin que hacía tiempo que no salía pero ya salió con unas 45 veces temporada 1 chicos ramírez vintage salieron las skins vintage hay mucha gente a los que empezaron a jugar les gusta bastante estas 15 tengo unos recuerdos yo como empecé a partir de la 9 pues no me trae muchos recuerdos sinceramente quiero tener chicos seguimos banshee vanguardia seguimos jones y temero o sea jones y el original no con el mismo molde que llevan todos los chicos fiera joder fiera brash novato vaya nombre tío vaya nombres ostia el militar este está chulo eh seguimos chicos rápido va renegado original el halcón clásico esta skin ya que la quitaron no se porque la quitaron este estilo y el oriental también no se el porque sinceramente no se si hubo mucha queja o algo el del primer día el del primer día que se va a comprar que se va a comprar esto tío por favor seguimos corrita 1200 hay otro estilo que es desbloqueable haciendo desafíos este es muy bonito sinceramente tiene la mochilita como el corazón este mola el corazón eh y los desafíos aquí tenéis parte sombras parte sombras tenemos con corte certero solo de guitarra que chulo por 800 un gesto que tarda mucho en salir cof cof 200 la tenéis vamos 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 y ya está no si lo demás ya salió todo esto ya ha salido ya anteriormente y nada chicos nos vemos dejad vuestro like comentar suscribiros adios